¡Samo frío! ¡Samo frío! ¡Samo frío especial! ¡Puta carne como me gusta! ¡Me di pollo blanqueto! ¡Le es teto para comer! ¡Aga! ¿Cómo me has dicho que te llamas vos? Yo me llamo este Ojoiello... así... ¡Ah, ya! ¿Vos como te llamas? Lucrecia me llamo... ¡ mitra soya loca eres, vos! ¿Qué me has dicho? ¿Loco? ¿me has dicho? Yo también gusta como eres, hoy, así de loco... así me dice... ¡Aga loca! ¡Te estás dallando hoy! ¿Como es de la TV doesn't that it dallando... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No es así! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame tu mano! Ya, está bien así. Eh, empanateame. ¿Qué es eso? ¡Puta! ¿Estos piernitos, ¿crees que es gratis? ¿Lo que te falta todavía es piernitos levanta pasiones? ¡Puta, por una pasión, pero cómo me estás rompiendo! ¡Ya, acérdate! ¡Déjate hablar, acérdate feo! ¡Rucío, Karina, Laura! Y... ¿Quiénes son todas estas chicas? ¡Leonardo! ¿Cómo estás, papita? ¡Leonardo, de hecho! Porque estoy siluoso, siluoso, siluoso ¡Tati, voy a sacar tu pota, vaya! Y después me has dicho que no tenías nada con esa chota, ¿no ves? Estoy lenta, lenta en mi corazón Porque estoy siluoso, siluoso, siluoso ¡Desde que han muerto sus padres, nosotros tenemos que hacernos cargo de ella! Sí, Paco ¡Los habanitos! ¡Pesinitos! ¿Quién es esa camberta, pues? ¡Ay, tan bonita, oye! ¡Diabuelo! ¿A quién estás mirando, mi mierda? ¡Porque estoy siluoso, siluoso, siluoso! ¡Ahora vas a ver! ¡Aquí te voy a sacar la mierda! ¡Muchas violencia, ay! 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 ¡Muchas violencia, ay!